Intervenidas tres toneladas de anémonas que habían sido capturadas y puestas a la venta de forma ilegal. La Guardia Civil ha investigado a diez personas, la mayoría de ellas con numerosos antecedentes, por capturar ilegalmente estas especies en Málaga, Cádiz y Granada. Además, los agentes han incautado 72 kilos de erizos de mar, 43 redes, 15 equipos de buceo y tres vehículos. Los detenidos son miembros de una misma familia, pero actuaban como un grupo organizado, repartiéndose las labores de vigilancia y pesca. ¡Gracias!